La canción de la alegría, el canto alegre de que sea un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando en mi voz. En que los hombres podrían ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando en mi voz. En que los hombres podrían ser hermanos. En que los hombres podrían ser hermanos. En que los hombres podrían ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando en mi voz. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando en mi voz. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando en mi voz. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando en mi voz. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando en mi voz. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando en mi voz. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando en mi voz. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando en mi voz. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando en mi voz. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando en mi voz. ¡Gracias! Venía cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Venía cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos